Yo vengo esta noche, en este final, a decirles que queremos invitarlos y queremos invitarlos a todos los argentinos a que compartan nuestra sana y pacífica rebeldía. Vengo a pedirles a los argentinos que no se acostumbren a soportar la inflación, que se comen los salarios y los ingresos de los que trabajan y de los que producen. Que no se acostumbren nuestros jubilados a seguir soportando jubilaciones que no satisfacen sus necesidades básicas más elementales. Vengo a decirles a los jóvenes que se sumen a nuestra sana rebeldía, no puede ser que los chicos y chicas de la Argentina vivan buscando trabajo y no lo encuentren. Vengo a pedirles a todos nuestros jóvenes, muchos de los cuales hoy en esta reducción del lenguaje los llaman ahora ni ni, porque ni estudian ni trabajan. Yo vengo esta noche a invitarlos a que a partir del año que viene los ni ni sean sí, sí. Que sí estudien, que sí trabajen, que sí tengan futuro, que sí tengan presente. Vengo a invitar a todos los argentinos a que se sumen a nuestra sana rebeldía, que no se acostumbren a que el poder político pretenda manipular la justicia. Que trabajemos todos por una justicia independiente en la cual podamos confiar. Yo vengo a decirles a todos los argentinos que no se acostumbren a que las familias no tengan techo. Hay un mañana donde la familia tendrá hogar y lo vamos a conseguir todos juntos, con el esfuerzo de todos, del Estado y de la sociedad civil.